Visitando el planetario más bonito de la Ciudad de México, a solo unos minutos del metropolitécnico, se encuentra el planetario Luis Enrique Herro, donde por tan solo 40 pesitos o 30, si eres estudiante, puedes ver alguna de sus proyecciones increíbles, que te harán sentir que estás viajando al espacio, o visitando el interior del cuerpo humano, entre otros temas. También tienen la sala de constelaciones, que es un pequeño museo donde podrás tomarte una fotito bien estética, con una nave espacial, y conocer más sobre todo el tema de los astronautas, esta sala tiene un costo de 25 pesos o 15 para estudiantes, y finalmente tienen esta zona, donde está plantando un taller, para llegar en transporte público, te recomiendo irte hasta la estación Politécnico, y estando ahí, tienes que ubicar la salida que dice Calle Diana, y vas a seguir toda esa calle hasta llegar a la avenida, luego solo das vuelta a la izquierda y caminas todo derecho, sabrás que vas por buen camino, cuando comiences a ver las instalaciones del poli, y solo tienes que continuar, hasta que veas este letrero, abre de martes a domingo, de 10 a 5, y te recomiendo, visitar su página web.